Los vehículos que más se recuperaron por parte de la Fuerza Pública en Pérez Celedón fueron motocicletas. Para este año 2022, en comparación con otros años, igual hemos estado realizando un trabajo fuerte en lo que es el cantón de Pérez Celedón. Se han recuperado aproximadamente 37 vehículos, principalmente motocicletas, dos cuadraciclos, vehículos, un camión, pero principalmente motocicletas. Estas motocicletas, bueno, todas se han dado principalmente y cuentan con órdenes de captura que han sido robadas bien dentro del cantón, o el sector de San José, lo que es Ciudad Neyles, San Vito, Buenos Aires, los hemos recuperado en este sector, principalmente entre San Isidro y Daniel Flores. Estas recuperaciones significan un golpe a la delincuencia porque es evitar que sean utilizadas en otros delitos. Más que todo es para la población porque en su mayoría, en su mayoría habrá un alto porcentaje de estas motocicletas por el sector donde se han decomisado van a ser utilizadas en otros delitos. Entonces de ahí la importancia de poderlos sacar de circulación. Igual para los dueños de los vehículos que los han perdido, que los logran recuperar. Pero sí nos preocupa un poco más el tema de que son utilizados para otro tipo de delitos, principalmente asaltos, que es un vehículo con mayor movilidad y que se acondiciona a la topografía de acá de Pérez de León. Las recuperaciones se concentraron en los distritos de San Isidro del General y Daniel Flores. Principalmente en lo que es las lomas de Cocorí, ahí es donde principalmente se han recuperado. Igual en el centro de San Isidro, en partes de Daniel Flores, pero la mayoría han sido decomisados en ese sector. La mayoría de vehículos recuperados tenían denuncias de robo en nuestro cantón. Pero el alto porcentaje son de aquí mismo de Pérez, sector de Pejiballe, los últimos fueron robados un cuadraciclo y una motocicleta en el sector de Barú. Entonces sí han sido sectores aledaños y propiamente en el centro. Durante 2022, también la Fuerza Pública logró sacar de circulación una importante cantidad de armas de fuego. Principalmente hemos enfocado un poco lo que es el recurso en la prevención de los delitos contra la vida. Entonces ahí es el abordaje para lo que son decomisos de armas blancas y armas de juego. Este año había un aumento considerable y se han decomisado aproximadamente 45 armas de juego de diferentes calibres. Son escopetas, pistolas, rifles que hemos sacado de circulación. Los decomisos de armas se realizaron en diferentes puntos del cantón. Sí, se han decomisado en todo el cantón, se han decomisado armas, pero principalmente San Isidro y Daniel Flores son los que hay mayor cantidad de decomisos. Ha sido muy variable, diferentes edades y todo. Igual se han iniciado los procesos judiciales, se han sido presentados al Ministerio Público, se han sido citados para flagrancia y han sido muy diferentes los eventos. Algunos se han encontrado en los búnkers, en las intervenciones que hemos realizado, hemos sacado de circulación. Hace poco, en una intervención, hubo una réplica, porque no era un arma de verdad, pero es la AR-15, esa simple vista es de verdad. Se logró sacar de circulación dichosamente y fue ubicada en un búnker. Sí, hay de todo, pero sí, corta y una edad de 30 y algo de años aproximadamente. Las autoridades de la Fuerza Pública recordaron que portar armas sin los permisos correspondientes es una falta penada. Sí, es un delito. Igual, pues sí existen los permisos de portación, pero oye, por lo general las armas que utilizan para la comisión de algún otro delito o son robadas o no están al día, ¿verdad? Es muy difícilmente que vayan a utilizar un arma en regla para la comisión de delitos, pero principalmente son robadas estas armas. Sobre los delitos contra la propiedad, en diciembre, los números se mantienen dentro de la normalidad. No ha habido un aumento, no ha habido un aumento significativo, se ha mantenido lo que son los delitos contra la propiedad, por lo menos en los eventos importantes en San Isidro, como lo que es la iluminación del árbol, lo que es el tope, lo que fue también el festival, no se nos reportaron incidencias de mayor relevancia. Ahora habría que esperar el análisis del OIJ, ya las denuncias que tal vez no nos reportaron, pero de momento no ha sido significativo, se ha mantenido, gracias a Dios. El trabajo de la Fuerza Pública continúa durante este cierre de año.